Le seguimos. Mi papá tenía un taller de hojalatería y pintura, entonces, pero dejé todo por seguir en la lucha, entonces, la lucha libre para mí ahorita es lo máximo porque me ha dado todo lo que ahora tengo. ¡Hoy no lo estrella! Tuve la misma preparación que cualquiera y yo me fajo con el que se me ponga enfrente. Bueno, hoy no, porque trajo a su vieja. ¡Eso! 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 Ay, señor Roche, ¿dónde pusiste en ese plan? ¡Vamos! ¡Vamos a la primera caída! Cuando vivía Antonio Peña yo siempre le decía, danos oportunidad a los exóticos. Y él siempre me decía, los exóticos son parte fundamental de AAA y de cualquier empresa. Yo pienso que nosotros como pues exóticos o gays que somos, pues no damos mala imagen, ¿verdad? Porque pues nos vestimos a la altura, nos comportamos a la altura. Que nos merecemos una oportunidad en las grandes carteleras. Somos personas como todos, nada más con diferentes gustos sexuales. Creen los luchadores exóticos de ahora, que con ponerse unas medias y un lotardos ya son exóticos. el querido el querido Adrián la verdad un personajazo insisto gran parte de la creación de este documental se debe a ese segmento en el otro documental en donde lo retratan lo tengo que decir como una persona lasciva ¿no? o sea no sé me pareció horrible me pareció dije no, no, no y insisto y luego incluso esta última escena donde dice que hay personas que se ponen unas medias y ya se creen exóticos es de una entrevista previa que incluso está mal el sonido zumbaba un montón su refri por eso no tuve que hacer una nueva entrevista pero en esta nueva entrevista no me dijo eso entonces por eso bueno me decidí a incluir este pedacito aunque zumba mucho y bueno antes no había inteligencia artificial para corregir esas cosas este es la persona de verdad es de las personas más con un corazón enorme que he conocido para nada es la persona que retratan ni el personaje que retratan en ese documental entonces dije no, aquí sí tengo que poner especial énfasis y la verdad es que insisto de recibirme en su casa de llevarme a ese lugar en Hidalgo que no recuerdo salir a a maquillarse que no era fácil ¿no? digo, pintarse la raya esta el rayo esto pues es complejo es complicado y la verdad y luego bueno también tuvo la gentileza de asistir a la función del año pasado en el mix le debo muchísimo a Polvo la verdad es que sin palabras y pues ya Diva y Mr. Lady han hablado también un poquito de lo que significa Polvo que también tiene una trayectoria importante ¿no? como Adrián el exótico o Polvo de estrellas y bueno por ahí aprobó con otros personajes pero creo que el más reconocido es este ¿no? y Adrián desde los tiempos del toreo ¿no? Adrián el exótico desde los tiempos del toreo es un personaje también con una trayectoria importantísima Sí, aquí está bueno o sea a lo mejor también hablar un poco como de o sea cómo tú construyes el documental pero cómo este la parte de los exóticos en la lucha libre mexicana que algunos pensarían porque ha sido afortunadamente ya no es así pero que había sido discriminada ¿no? Triple A es la que la que la vuelve a levantar porque en el entonces empresa mexicana no tuvo tanto cabida y en el toreo un poco pues pero la historia de la lucha de los exóticos pues por inicia en los 50 60 ¿no? con Gardenia Davis ¿no? que hace estas giras y después bueno ya vienen los primeros luchadores a los que se les llama exóticos ¿no? en México que ahí pues las compañeras compañeras que andan acá a lo mejor nos puedan dar más nombres pero este pero yo recuerdo creo que adorable Ruiz este Rizado Ruiz y por ahí algunos que algunos interpretaban un personaje exótico ¿no? pero no eran abiertamente con una orientación sexual gays pues ¿no? no eran abiertamente gays algunos sí lo eran y me recordó esto porque por ejemplo ahí está Máximo que pues representaba un personaje este la brasa que bueno ahí también en su última etapa de luchador estuvo haciendo este personaje entonces ahí hace rato que hablábamos de esta en estos años que nos hace falta mucho mucho trabajo como sociedad para una apertura para una verdadera inclusión en todos los aspectos pero bueno ahí también nos habla tu documental aunque un poco de manera indirecta de cómo se ha ido dando este proceso ¿no? de inclusión de aceptación de algo que antes estaba vedado como esta sociedad mexicana doble moral ¿no? o sea sí lo muestro pero no lo muestro como hace algún tiempo cierto personaje religioso en Guadalajara dijo bueno sí que hagan su marcha en la comunidad pero allá en donde nadie los vea y a la media noche en donde nadie los vea pues ¿no? entonces la lucha libre eso es algo que tiene bien fascinante o sea bueno dentro de todas las cosas fascinantes que tiene la lucha libre por eso como bien dices este Michal algunos abenedizos como nosotros pues ahí intentamos hacer algo pues porque la lucha libre es esa narrativa de no ficción de este país que permite tocar todos los temas ¿no? lo político la sexualidad la identidad las violencias las diferentes violencias o sea la lucha libre se permite contar todo y uno de esos temas es este y como por ejemplo también hasta haciendo una especie de ahí de análisis del discurso podemos ver como ciertas empresas serias y estables pues muestran esa parte ultraconservadora que hay o sea no solamente en su discurso este que tiene un sentido y tiene toda una connotación pero ahora entendemos por qué no permitían o por qué no le daban mayor fuerza a la lucha de mujeres y a la lucha de los exóticos y como por ejemplo no sé este creo que en la empresa habrá uno o dos este luchadores exóticos y párenle de contar ¿no? hay uno hay uno y eso es o sea ante la evidencia no hay más palabras históricamente han tenido uno ¿no? estaba Rubi Rubalcaba en algún momento luego bueno creo que en Guadalajara hay otro hay otro elemento que está luchando también pero digamos el oficial ahora se llama Gardenia Rubi Gardenia Dulce Gardenia porque Rubi Gardenia es uno de Tijuana ¿no? sí Rubi Gardenia es el de Tijuana ante la salida de Máximo digo y el que dice el doctor es este que estaba en Guadalajara estaba porque creo que ya no está Fashion que no nunca luchó bueno en la arena México solo lo tenían en Guadalajara en los martes de Glamour creo que lo llegué a ver pero creo ya no está tampoco que ahí sí como dices Ricardo hay que reconocerles hay que reconocerles en la AAA que incluso generaba estas luchas de exóticos contra exóticos esta donde sale Mamba digo perdón pasión y las Night Queens Enigma Polvo Yuriko bueno esos los 2000 y cacho no sé exactamente cuándo y la que esta que vemos que vamos a ver también un poquito más adelante escenas este está en Ecatepec y Pachuca sí Pachuca también son exóticos contra exóticos ¿no? o sea de alguna manera ahí sí pero también por el otro lado yo recuerdo muchísimo como los mandaron a un promocionando la AAA los mandan a varios exóticos a un programa del snable con tal platanito este horrible ¿no? a hacerle a seguirle el cuento un tipo alburero por demás no 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 la peor versión de programas de televisión decadentes y ahí me los mandan ¿no? o sea acá nosotros digamos tratando de que los vean como y de repente la propia empresa los mandaba a esos programas horribles pero bueno sí pero perdón eso que dices dentro de lo mucho que se le puede criticar a la tres veces estelar una de las cosas que hizo aparte de bueno con las luchadoras fue hacer el reina de reinas hacer funciones en donde estelarizaran este cartelera igual lo mismo con la lucha de los exóticos ¿no? también habrá que entender los momentos los contextos pero digo es era la empresa de las dos empresas importantes era lo que quien lo hacían o sea ahí la empresa mexicana está en deuda con la lucha de los exóticos este se ha puesto ahí a tono más por la época y por la presión me imagino que que hay que que seguramente por por una cuestión de voluntad propia pero creo que con la lucha de los exóticos están en deuda sí totalmente totalmente inclusive Pimpi llegó a aportar el reina de reinas que a mí no me parece tan no me parece tan simpático porque no mejor hacen un campeonato exótico pero pero bueno ya hay algunos algunos campeonatos exóticos que tienen algunas empresas como como Robles Robles Promotion creo tiene su campeonato exótico lo creo lo tiene estrella divina ahorita y por ahí hay varios que están sacando campeonato exótico o sea varias empresas pues sí porque es evidente el crecimiento y la popularidad que están obteniendo los luchadores exóticos ¿qué pasa Ricardo? yo porque quisiera alargar tanto pero recuerdo que hay unas secuencias de tu docu cuando tocas otros aspectos de la de la lucha de los exóticos en aspectos teatrales etcétera con esta empresa no me quiero adelantar pero creo que en ese punto para que igual no se nos olvide sería interesante hablar cómo en nuestro país a pesar de toda esta doble moral en la lucha libre o sea está esta parte de los exóticos a diferencia de la lucha gringa que por muy lucha este país de primer mundo no sé qué o sea este asunto de lo exótico o sea se ha manejado totalmente diferente y muchas veces más vedado que en la lucha libre mexicana pues no sí acá lo rico el del juego este de doble moral del mexicano es que la propia idiosincrasia del mexicano estrambótica y surrealista nos permite tener ídolos ídolos así del tamaño más grande como Juan Gabriel y al mismo tiempo tener unas actitudes machistas horribles y que los mismos machos los mismos machos que denostan y denigran a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes son los que se emborrachan cantando una incongruencia total pero eso ha sido un espacio maravilloso en donde ha habido esta posibilidad de crecimiento y el desarrollo y que los exóticos cada vez sean más más importantes Daniela perdón ya antes de que vayamos al otro yo quisiera preguntarle bueno a mi tal lady creo a ver si nos escucha pero a Diva le quisiera preguntar en realidad Diva hay esta como diferencia o sea realmente si si hay esta posibilidad para ustedes como exóticos porque es que ahora nos enfrentamos a una realidad distinta o sea tenemos que entender que primero bueno así lo veo yo pero me gustaría escucharte a ti como como ha sido para ustedes el entender lo que vivió Pimpi Casandro Polvo respecto a ser homosexual y vivir tu sexualidad abiertamente o sea salir del closet y en el caso por ejemplo en el tuyo en el de Mamba Jessy en su momento pasión que ya aquí veíamos como un poquito más allá o sea ya veíamos identidades diferentes no solamente hacer gay a lo mejor y aquí ya estábamos hablando de otras preferencias que también ya podían vivir en libertad y que esto lo llevaban a la lucha libre o sea el ver las a ustedes con estos colores y viviendo ya yo sentía como más libre y ahora viene esta parte con la transexualidad en el caso de Estrella Divina en el caso de Ariana Mami y no sé si haya por ahí más trans pero que estamos volviendo a esta parte en la que otra vez es difícil para ellas que se asumen como mujeres y en este caso ustedes y me tocó vivirlo y eso lo entendí muy rápidamente a través de la vida de la Pimpi hay una foto que yo tengo que me parece emblemática de esa situación en ese momento que es la Pimpi sentada con su equipo ya muy femenina con su corazoncito y en el neceser donde estaban sus pinturas y sus cosas está colgado un sombrero y un saco porque porque él así mismo bueno no sé si esto en su vida diaria se sigue llamando Mario y sigue vistiéndose como hombre y un poco yo lo veo así yo sé que estas son cosas que a lo mejor no siempre les preguntan pero estoy aprovechando el espacio para hablarlo porque no hay mejor espacio que este pero por ejemplo yo veo a Mamba te veo a ti veo a Jessy que siguen vistiendo todavía como varones y algunas personas sobre todo las que son muy cercanas a ustedes les llaman por su nombre no sé si esto también sucede en la lucha libre ¿crees que sí realmente hay esta apertura o realmente sigue siendo hay el exótico viva bravo aplausos no yo creo que bueno independientemente de todo eso si fue una apertura un parteaguas también todo el trabajo que hicieron yo creo ellos atrás no en su momento te hablo de polvo de Pimpi de May de Casandro y de todos ellos yo siento que ellos hicieron su trabajo que les correspondía hacer yo creo que la generación que venía atrás de ellos hizo lo que les correspondía y yo creo que cada generación que viene hace lo que lo que le corresponde no digo en la actualidad ya muchos o sea de los exóticos nuevos no le han batallado tanto en muchos aspectos este en lo otro pues o sea seguimos vistiendo igual la gente nos sigue hablando de Mamba de Diva de Jessie nunca es súper mega hiper raro alguien que nos hable por nuestro nombre y lo saben porque nosotros en los videos lo hemos dicho y a lo mejor eso también ha servido mucho al menos en el caso de nosotros en cuanto a los videos porque nos hemos abierto mucho a lo mejor mucha gente piensa que es broma o mucha gente no pero siempre se está como que recalcando no pues es que tú eres cochina no pues es que tú eres esto no pues es que tú eres el otro entonces ya es a lo mejor como lo lo dices tú que es una manera a lo mejor un poco más abierta de 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 representarnos o de ver que como somos y todo eso pero eh digo en cuestión de los videos ha servido muchísimo porque mucha gente se ha acercado a nosotros mucha gente eh de igual manera como dice michelle este se nos ha acercado a decirnos que gracias a nuestros videos que son puras pendejadas luego la verdad este pero que gracias a nuestros videos han salido de depresión o que les hayan ayudado a esto o les han ayudado a otro y dices tú bueno pues o sea que chido no que digo al menos el video te está sirviendo para algo o las pendejadas que hablamos o decimos y reímos te está sirviendo para algo entonces a lo mejor siento yo no sé si te entendí la pregunta o si te estoy respondiendo lo que tú me preguntabas siento yo que a lo mejor también por ese aspecto o por eso de los videos mucha gente o mucha de la fanaticada que nos siguen al menos a nosotros en lo personal te digo eh es por eso no o sea porque nos ven tal cual somos en los videos y muchas de las veces nos llegan a ver en provincia y si vamos los tres estamos haciendo prácticamente como los videos estamos o sea porque no no hay como que un guión que seguir no hay como que como algo que tengamos planeado decir en los videos sabes entonces es como que la vida cotidiana de nosotros y a lo mejor por eso la gente este o a lo mejor tú también lo visualizas de esa manera este pero digo yo si en cierta manera si han ayudado muchísimo los videos a que la gente vea pues que somos tal cual o sea común y corriente y arriba del cuadrilátero pues es es este es nuestro trabajo somos profesionales porque pues nos ha tocado enfrentarnos entre nosotros y pues nos enfrentamos y sacamos somos luchadores pero pues abajo tenemos toda la amistad del mundo en el otro aspecto en el de las chicas trans de las primeras trans que hubo en la lucha libre pues fue Miss Gaviota después de ahí vino Estrella Divina y ahora que estarían a Mami y yo creo que ellos al igual que nosotros pues tienen que batallarle o sea tienen que batallarle porque imagínate si si nosotros le batallamos con generaciones atrás en este caso Pimpi, Cassandra, My Flower, etcétera los demás exóticos que hubo atrás después la generación que vino después de ellos y todo este pues estuvieron trabajando como te digo estuvieron haciendo lo que les correspondía hacer entonces yo creo que ellas como chicas trans yo creo que tienen que hacer lo mismo porque se oye cruel pero desgraciadamente o afortunadamente es la verdad de que no de la noche a la mañana la sociedad les va a aceptar o sea el hecho de ser unas chicas trans muy respetable pero digo no sé si me estoy explicando mal o si me dé a entender es que estoy idiota coño el de que no de la noche a la mañana la gente les va a aceptar como chicas trans dentro de la lucha libre no sé si me explique o no sé si me estoy dando a entender o si me estoy explicando mal digo yo entiendo adelante 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 no 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 digo ya terminé ahí porque digo no sé si me si me voy a explicar o si me estoy explicando mal de que de la noche a la mañana quieren ser aceptadas como chicas trans es muy respetable obviamente que tengan una transición y que estén trabajando y luchando por eso pero digo porque muchas de las veces de la noche a la mañana quieren que o sea quieres que te acepten tal cual y pues obviamente no o sea porque vemos el trabajo que hicieron las generaciones atrás de exóticos después de ellos los que vienen los que están los que o sea no sé si me explique en ese aspecto de que ellas o sea obviamente pues si van a le van a batallar obvio porque tienen que trabajar tienen que trabajar por lo que quieren ¿sabes? ¿querías comentar Daniela? no creo Mr. Lady quería comentar hace un segundito adelante pues uno le batalla y como que llegue otros y de la noche a la mañana quieran hacer quieran levantarse y quieran estar arriba pues es imposible como te lo comenté hace rato o sea hay muchos luchadores hechos al vapor a montón que ya saben rodar y pues ya quieren quieren progresar y quieren ser estrellas y nada más porque dicen que luchan con fulanito que lucharon con manganito que luché con este acompañado que luché en contra de él o sea deben de ganarse su lugar desde abajo porque si no empiezan desde abajo nunca van a ser unas grandes estrellas como lo fueron y lo siguen siendo Pimpinela Casandro La Polvo La May Paz Descanse Rosy Reina todos ellos porque la verdad si no le batallan pues su vida a la noche a la mañana por algo por algo la suben pero si es muy respetable todo yo respeto todo género de todo mundo y pues más que nada pues desearle suerte a todos pero si yo preferiría que batallaran y no que de la noche a la mañana subieran hacia a donde están incluso en la sociedad mexicana es todo un tema este asunto de las personas trans o sea obviamente en la lucha libre pues no es no es no es excepción pero pero bueno yo les cuento algo que pensé sobre eso pero un poquito más adelante no es no es